La conductora deleitó con sus curvas Galilea Montijo foto, Instagram, Galilea Montijo o sin duda alguna Galilea Montijo es una de las famosas que más llama la atención en el medio del espectáculo debido a su popularidad y a las fotos que suele compartir en sus redes sociales. Esta vez, la mexicana deleitó a sus fans de Instagram con una picante imagen, que parece haber sido tomada hace algunos años, en donde se le puede ver posando muy sensual semidesnuda, utilizando tan solo la parte baja de un bikini blanco. Esa situación hizo que sus admiradores no tardaran en reaccionar con bastantes halagos en la publicación de la guapa conductora de 45 años. ¿Sigues así de cuerpo si no es que mejor? Todavía puedes hacer más fotos de ese corte para los que somos tus fans y hemos admirado tu belleza desde hace tiempo, escribió un admirador, perfección de mujer, dijo otro de sus seguidores. ¡Galilea Montijo! Galilea se ha convertido en todo un icono de la moda para sus millones de fans que la siguen en Instagram. Punto. Janet García a calor a Instagram mostrando sus curvas con diminuto bikinazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!